Dame el tiempo para respirar que está muriendo el sol Dame música para crear una nueva canción Salen espacios en el medio de la mundial Son nuestras voces que se escuchan juntas Dame amor que estoy de muy malo Te volqué por la realidad que ahora estoy destruida Necesito tu amor Ya no me aguanto una mentira más Yo con mi cuerpo de mujer Te voy a dar la verdad Si todo el mundo vive en cielo no se hallará Yo necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me diera Necesito amor, necesito más Más libertad Más libertad Necesito arrancar todo lo que me diera Necesito amor, necesito más Más libertad